¡Hola Caders! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Ingenio Caden. Yo soy Katia. Yo soy Leni. Y el día de hoy les traemos un video muy interesante, revelador, muy profundo y me da miedo. Así es, si nos siguen en nuestras redes sociales se habrán dado cuenta que hace algunos días les preguntamos o más bien les dijimos como que nos pusieran quién era más probable de hacer cierta cosa. Y nos mandaron muchísimas, pero escogimos como las más interesantes y aquí les vamos a revelar cuál de las dos haría lo que ustedes nos pusieron. Así que como ya se habrán dado cuenta y ya leyeron en el título, hoy vamos a hacer quién es más probable que esto va a estar muy interesante. Así que vamos a comenzar, pero antes recuerda suscribirte en el botoncito rojo de aquí abajito y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Las preguntas que van a estar apareciendo en pantalla nos las hicieron ustedes en Instagram, así que te recomendamos que nos sigas para participar en futuras dinámicas y videítos. Y bueno, lo que vamos a hacer o la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a leerla, vamos a contar hasta tres y diremos el nombre. O sea, no se vale decir yo, tenemos que decir como el nombre. Ajá, la cual. Así que vamos a empezar con esta, que la primera es ¿Quién es más probable que tenga un bebé? Una, dos, tres. Katia. Obviamente yo, o sea, imagínense que antes tenga de mis un bebé. Ay no, bueno, o sea, yo tengo 23 años, ya casi 24. Pensé que iba a decir ya casi casada. ¿Yo qué? No, casi 24. Y yo tengo 19, casi 20. O sea, casi ya, nada más las dos se los casi. Pero bueno, yo creo que sí, obviamente. O sea, muy aparte de la edad, creo que yo sería la primera. O sea, yo quiero tener menos. Sí, creo que eso ya le quedó claro a todo el mundo. Vamos con la siguiente. ¿Quién es más probable que salga a la tienda en pijama? Déjalo, pienso. Una, dos, tres. Denise. ¿Qué ibas a decir tú? Ninguna. Ahí yo. Denise. Bueno, así, si dijéramos así, bueno, ok, no se vale decir ninguna, entonces sí tú, definitivamente. Es que, ¿saben qué? O sea, creo que en lo general a ninguna de las dos nos gusta salir a la tienda en pijama. De hecho no nos gusta salir a la tienda. Siempre es como que si estamos en pijama y nos mandan a la tienda, nos decimos, ah no, déjame pongo pantalón, no, déjame pongo otra playera. Pero yo sí, yo hasta en pantuflas. Yo creo que solo una o dos veces, pero la verdad sí nos da cosa. Y es que les vamos a decir un secreto, aquí por nuestra casa ya nos tienen súper ubicadas. Nos vigilan todo el tiempo. Nos vigilan, nos ha pasado que hasta se meten como a la casa del vecino para ver. Pero es de verdad, o sea, salimos a la calle y es como que todos así. Sí, o sea, pero no porque digan ustedes hoy que estas se creen famosas, no, o sea, pero la gente nos tiene súper ubicadas. Porque digamos que nuestros gritos en las grabaciones se escuchan como a kilómetros de distancia, entonces todos los vecinos es así como... Sí, entonces no es como que... De hecho, normalmente no salimos mucho a la tienda, pero si tenemos que hacerlo, sí nos cambiamos. Sí nos cambiamos, pero la que es más probable es Denise. La siguiente es, ¿quién es más probable que sea enojona? Una, dos, tres, Katia. Ay, me alegra que lo acepten por mí. El primer paso reconozco. Estoy orgullosa de decir. No, sí, obviamente yo tengo súper carácter mucho más fuerte que Denise. Mucho, mucho más fuerte. O sea, sí, a mí si Denise me hace enojar es así como que no le hablo. O sea, no, pero no inventes. Ella me puede hacer lo que quiera, me puede decir lo que quiera y yo tengo que estar como si da... No, pero a la niña si le hago así y no le parece, no, se voltea, no me hable y yo le digo, Katia, ya déjame en paz, no me hable. O sea, es bien, bien dramática. No, soy dramática, es que me hace enojar. Ay, me hace enojar. Luego me pega a mí y termina haciendo que me regañen a mí por... No, eso sí no. Ay, claro que sí lo has hecho, ¿qué te haces? Eso sí no. ¿Quién es más probable que le revise el celular a su novio? Una, dos, tres, tenías. No, yo no lo haría. Ay, claro que sí. No, yo tengo, o sea, creo que en el caso de las dos tenemos como la contraseña de los teléfonos. ¿O tú no la tienes? No. Ahí está, algo oculta. No, no es cierto. Ay, a la mujer le encanta. O sea, yo tengo la contraseña de mi novio, él tiene la mía, pero no es como que ninguno de los dos agarremos los teléfonos. O sea, por ahí se empieza a desconfiar. No, o sea, porque yo de repente le digo, sacame fotos y le doy mi teléfono y pues ya él lo usa y así. Y yo también el de él, cuando vamos, él va manejando y yo pongo el Maps y todo. Entonces, como que no, nunca lo revisaría el teléfono. Yo no lo revisaría. O sea, sí he visto como con quién habla y así, pero no de que yo me meta a revisar. No. Bueno, creo que sin ninguna lo haríamos entonces. No, no. La siguiente. ¿Quién es más probable que se emborrache? Una, dos, tres, ninguna. No. Es la única que toma, así que es más probable que se emborrache. Sí tomo, pero nunca me he emborrachado. Ay. O sea, sí, de verdad. O sea, nunca, nunca en la vida me he emborrachado. Nunca digas, nunca. O sea, es que de verdad, yo siempre he pensado que las personas que se emborrachan es como, ¿por qué? O sea, no hay necesidad de, yo sí tomo, pero no es como que digas, me voy a tirar al mismo. En dado caso, no, o sea, no que te vayas a tirar al vicio, pero en dado caso, tú aquí eres la única que toma, así que por lo tanto eso aumenta tus posibilidades de emborracharte. Migo a un 80%. Qué abusada. Claro. Eso se llama abusada. ¿Quién es más probable que oculte un embarazo? Ok, qué fuerte. Una, dos, tres. Tres. Pensé que ibas a decir que yo. Pensé que iba a decir que yo, lo juro. No, pero es que, o sea, por ejemplo. Qué fuerte. No, o sea, pero es que si Katia se embaraza, ya todos sabemos que Katia quiere tener un bebé y ya sea pronto, o sea, pronto ella ya quiere tener un bebé. Pero, ¿sí lo ocultarías? Ay, obviamente, si alguna de las dos, o sea, yo digo que si tú quedas embarazada, sería como, pues bueno, ya estoy, y si yo quedé embarazada, sería como, ay, ven, diga, chamaca, me la voy a fregar. O sea, a mí me dice no sería como ocultarlo todo el tiempo, pues porque vas a decir, agavete, no sé, se puede, pero sí, un último tiempo, ¿sí? Qué fuerte, o sea, no tendría la confianza en nadie de la familia para decirle. Tal vez podría tener la confianza para decírselo a ella, pero ella no me va a creer después de la broma. Ajá, después de la broma que me hizo, ya no le creo nada. Qué fuerte, yo pensé que ibas a decir que yo... Ay, no, pero es que también, o sea, si digamos que yo quedaba embarazada, yo no podría llegar, no, no, quedé embarazada. Ay, no, no, obviamente no, pero wow, eso sí me sorprendió. A ver, te decimos que dé como si fuera por obra de magia. Del Espíritu Santo. ¿Quién es más probable que deje de hablarle a la otra? 1, 2, 3, gratia. Digo, sí, yo. Colamcé a media respuesta. Es gratia, 2, 2, 4. Es que la estaba viendo en la pantalla de la cámara y por eso dije su nombre, pero no, yo sí definitivamente. O sea, ya se nos dijeron, se molesta y es como, ya no me hable, ya, Denise, vete de aquí, ya, estate en paz. Sí, es que sí, o sea, me hace enojar. Ay, pero no, es que... Yo para no decirle de cosas, literalmente quiero ignorarla. Bueno, no, les voy a contar algo. Es que con Katia no se sabe, o sea, de verdad es que hay una delgada, pero muy, muy delgada línea entre estoy jugando y entre me estás fregando. No, de verdad, o sea, a veces estamos jugando y... No, o sea, y le vuelvo a hacer el mismo chistecito. Ya, déjame paz, déjame estar molestando, nada más estás fregando. Así, o sea, y mira, sabes que sí, o sea, ahí está, o sea, yo no... Es que sí es cierto conmigo, o sea, la verdad sí lo acepto, sí lo reconozco conmigo, hay una delgada línea entre el jugamos y el ya me están molestando. O sea, porque puede que si yo le hago algo y me lo regresas, ¿no? Y se lo vuelvo a hacer, yo digo, pues va, ya le medí, vamos igual, pero bueno, va a ser, ya déjame estarme fregando, le voy a decir a mi mamá, quítate de aquí, ya no me hables. Así, o sea, o sea, se los juro que yo no lo entiendo, no lo hago a propósito. Ay, imagínate. Pero, o sea, sí literal, si llega un punto en el que se pasó un poquito más de las manos No, pero es que lo peor es que no es como que esté así y se ríe y después le haga así y espere que se ría, no, o sea, de que está así, se ríe y le vuelvo a hacer así y ya está como, no me toques, déjame estar fregando, vete de aquí, así. Sí, pero es que también a mí a veces se pone súper obsesiva, o sea, empieza a jugarlo y se pone muy brusca. Ay, claro que no. Sí, sí, sí. La siguiente es, ¿quién es más probable que se opere? Una, dos, tres, Katia. ¿Qué? ¿Tú dijiste que te querías operar la nariz? No, dije que probablemente, eso no es un 100% segura y me voy a operar la nariz, pero es probable, pero dije que si pudiera cambiarme algo, probablemente sería la nariz, probablemente, probablemente, que sea por una cuestión de tiempo, o quizás sea permanente, no me la sé, pero no, o sea, yo dije probablemente que no es un 100% y Katia el otro día me dijo que se quería operar el pecho, pero estaba jugando. Pero me lo dijiste, algo oculta. Era una broma. ¿Qué? No, vean eso. Obviamente no, no me operaría, bueno, sí te operaría, sería más probable que te operes, pero que me operé yo. Pero sería muy así, uff, o sea, como que sea, siento que de las dos hay un porcentaje de probabilidad como de un 10%, pero no hay un 11% tuyo y un 10% mío. Y bien que lo sabe. No, no creo, no creo. ¿Quién es más probable? Es que ya no quiero preguntar. Que se enoje rápido. 1, 2, 3, yo. Katia. Dijimos que no se había esperado. Yo, Katia, soy yo. Bueno, ya saben por qué. Ya saben por qué, porque de verdad, sí, o sea, es que de verdad si la dieron. Es que cambia su humor de repente. Pero solo si me están molestando. No, también luego mi papá le está diciendo algo y le van a decir otra cosa. No, hombre, se prende la mecha, se para y se va bien enojada así. Se prende la mecha. Se prendió el cerro. Así es. Y la última es ¿Quién es más probable que fume? 1, 2, 3, ninguna. Tócalas, tócalas. Sin vicios. Hashtag sin vicios. Las caras sin vicios. Hashtag no es cierto. No es cierto. Eso no es cierto. Es que si usas drogas te vas a confundir. No es cierto. Bueno, sí, o sea, no usan drogas. Vives sin drogas. Ya, ok. Todos bien viejas. Si entendiste esa canción estás muy viejo como nosotras. Pero bueno, Karen, esas fueron todas. Obviamente ninguna de las dos hemos fumado nunca ni fumaríamos. A mí la verdad me da como mucho asco y cosas. Ay, no, o sea, yo ni siquiera soporto el olor a cigarros. Sí. No. Entonces ahí sí definitivamente no hay ni siquiera un 0% de... Ah, no. ¿Qué mensaje? No hay ni siquiera un 1% de posibilidad. Eso, eso. Gracias. Y pues bueno, Karen, es hasta aquí el día de hoy. Coméntenos aquí abajito qué cosas pensaron que haría la otra. ¿Vas? Pues déjalo en todo aquí abajo en los comentarios. Los queremos muchísimo. Si te gustó este video, no olvides darle like. Suscribirte en la pancha de Denise. Por ahí va a estar el botón. Y también coméntanos aquí abajo qué otros videos te gustaría ver. Los queremos mucho y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.